sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de especiales canal 8 el día de hoy nos encontramos acompañando una actividad muy interesante que nace luego de la pandemia del covid 19 y se denomina la bici experiencia acá desde la primera maravilla de colombia nuestra catedral de sal de zipaquirá a 180 metros bajo tierra en bicicleta eddie gómez es ejecutiva comercial acá en la primera maravilla de colombia y nos van a conocer estas iniciativas y actividades tan interesantes que podemos ver justo al costado sobre él gracias y bienvenido a ti victoria muchísimas gracias buenos días bienvenidos todos a la primera maravilla de colombia la catedral de sal tenemos un producto nuevo desde hace unos años y es la bici experiencia es la oportunidad de involucrar el turismo y el deporte entonces a esas personas que les gusta salir a montar en bici que les apasiona el tema de las bicicletas pues les dimos la oportunidad de conocer la primera maravilla de colombia a 180 metros bajo tierra pero haciendo el tour en bicicleta estamos acá muy temprano porque esta actividad se realiza a las 7 y 30 de la mañana hay muchas maneras de reservar ustedes pueden conformar grupos mínimo 25 personas reservar una fecha solo para ustedes o unirse a la que sacamos nosotros mensualmente para que conformemos el grupo y vayan con la guía hacen el tour conocen toda la parte del vía crucis las naves salen por el túnel vehicular de la mina es un recorrido aproximadamente de una hora y cuarto tiene un valor de 22 mil pesos por persona les incluye la entrada a la catedral el acompañamiento del guía y a la salida un rico snack típico que es agua de la con queso es una actividad para todos para las parejas para las familias para los niños para los grupos de amigos entonces es una manera diferente como dije al inicio de conocer la catedral de sal entonces los esperamos a todos siempre bienvenidos como ha sido la situación de las personas una energía muy bonita deportistas familias amigos compartiendo bajo el tema del deporte está maravilla si es algo que une es inicialmente este producto se creó luego de pandemia y al inicio pues nosotros recibíamos 20 al día de hoy es un número anualmente ha ido sufriendo subiendo hoy ya hemos recibido este año más de 2.000 ciclistas realizando esta actividad los sábados o los domingos en la mañana entonces es una acogida chévere la gente les gusta por lo que les digo es compartir y hacer turismo de una manera diferente por último que se tiene contemplado por ahora estamos poniendo la próxima para el mes de octubre sería el domingo 13 de octubre 7 y 30 de la mañana para las personas que se quieran animar a hacer la reserva lo pueden hacer a través del número telefónico 3 16 0 17 75 49 ahí yo les voy a estar respondiendo y colaborando les a todos con las dudas que tengan y dándoles toda la información sobre este bonito recorrido y los esperamos con los brazos abiertos en la primera maravilla colombia a ti muchas gracias por el espacio y gracias por estar acá presentes un saludo Hoy nos acompaña también Daniel Rodríguez, un deportista que nos va a dar a conocer su punto de vista frente a estas iniciativas acá en Catedral de Saldana, muchas gracias y bienvenido. Daniel, ¿cómo fue también la inscripción? ¿con quién vino? ¿qué se tiene contemplado? Realmente vinimos a un grupo grande, yo personalmente vine con mi mamá, acompañando a mi mamá, y pues vinimos desde Paquetatibá, un viaje un poco largo, pero pues yo creo que merece totalmente la pena. Bueno Daniel, hablemos un poquito también en referencia al deporte y la invitación para todas las personas que nos acompañan a esta primera maravilla que no. Ok, pues principalmente me gusta mucho el deporte en general, y sí, lo apoyó bastante, me gustaba bastante lo que es el tema del voleibol, y pues en este momento estoy haciendo como una especie de atleta híbrido, entonces también corro y de vez en cuando montocicla, y pues no, es una invitación a todo el mundo pues para que se unan a este mundo deportivo. Chicos vengan, esto es hermoso. ¡Gracias! 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 experiencia es súper espectacular, vengo con un grupo, los invito a la próxima biceexperiencia súper Hola, yo soy Natalia Camacho, vengo de Facatativa, vengo con mi familia y algunos amigos y los invito a esta experiencia que es inolvidable Hola, ¿cómo están? Yo vengo del municipio de Cogua, vengo con mi mujer que está por allí haciendo una vueltica, me parece una experiencia muy bonita, no había venido aquí, soy de Cogua, estaba aquí cerquita de Zipaquirá, pero no había venido, pero se me presentó la oportunidad y me pareció una experiencia muy chévere ¿Cuál es el mensaje que tú le dejas a todas las personas acá de la región? El mensaje que les dejo de pronto a las personas de acá de la región, las personas que no conozcan, que no hayan venido, que vengan, que es una experiencia muy bonita, se conocen y se escuchan cosas muy chéveres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!